La entrega de computadoras canaimas continúa en el municipio de Colón. En esta oportunidad, 1.416 fueron otorgadas a los estudiantes de las instituciones educativas Evaristo Labrador y a la Escuela Básica 18 de Octubre, recibiendo tal beneficio por parte de la Autoridad Única Escolar Colón Marlene Soto, de la mano del delegado del PSUVED en el Eje Sur del Lago, Vladimir Labrador. Por su parte, Labrador destacó. Sí, bueno, gracias a la revolución se han entregado más de 5.000 canaimas en esta última semana. Entre ayer y hoy se han entregado más de 3.224 canaimas. Esa es la revolución tecnológica al servicio de nuestro pueblo, al servicio de los niños y niñas para mejorar la calidad de la educación. Es el compromiso de la revolución, compromiso de nuestro comandante supremo. De ahí la importancia, aquellos que objetaban al satélite, que cuál era el sentido de nuestro gobierno de tener un satélite, un satélite poder tener conectado en cada rincón de Venezuela, donde los niños puedan tener acceso a la tecnología, darle un servicio directo para que podamos entonces estar a la vanguardia de este proceso. Es la tecnología al servicio del niño. Y hoy los niños de Venezuela y sobre todo los niños de nuestro municipio de Colón van a acabar con el analfabetismo tecnológico. Van a tener nuestra canaimita, que está a la vanguardia de cualquier computadora en el mundo. Por eso nos llena de mucha satisfacción. Es el compromiso. Pero además van a ser las primeras que van a tener su atla incorporado. La historia, la memoria viva, la gastronomía. Todo lo que nos identifica como colonés, lo va a tener en el atla colonés del sur del lago. Un compromiso, un trabajo que hizo la alcaldesa, junto con todo un equipo liderizado y coordinado por el poeta Alexis Fernández, es un orgullo para nosotros. Seguimos y Colón sigue siendo una referencia en gobierno, un gobierno eficiente de la mano con la gente. Entre tanto, Marlene Soto, Autoridad Única Escolar Colón, precisó que se espera entregar 25.000 canaimas en la entidad. Montó total donde se incluye a los grados faltantes en la dotación correspondiente al pasado año, con el fin de potenciar las enseñanzas y el aprendizaje de niños y niñas, mediante el uso de las computadoras portátiles. Es un gran esfuerzo del gobierno revolucionario bolivariano, tanto nacional, regional, como municipal de nuestra alcaldesa María Malpica, para dar cumplimiento a las políticas educativas. Realmente es una gran cantidad de computadoras que estamos entregando. Durante toda esta semana hemos entregado más de 3.000 computadoras y seguiremos entregando. Realmente esto es una fiesta, esto es una gran feria para toda la familia del municipio de Colón, específicamente para esta comunidad de Baristos Labrador y la Escuela 18 de Octubre. Gracias a los representantes por haber venido y este es un regalo del gobierno revolucionario para ustedes. Sí, tenemos la Escuela Estadal Antonio José de Sucre, Élida González, Las Casas, Miguel León, tenemos Rafael Urdaneta, Élida González. Todas las instituciones del municipio escolar Colón, de segundo a sexto grado, van a ser dotadas. Y las que faltaron el año pasado, de tercer año, también igual van a ser dotadas, que en estos momentos están en cuarto año. Mira, nosotros ya calculamos que vamos a entregar aproximadamente 25.000 canaimas o algo más. A Leida Puche, directora de la Escuela Básica José Baristo Labrador, y Tatiana Vera, directora de la Escuela Básica 18 de Octubre, manifestaron su agradecimiento por el cumplimiento del programa, que llega a cada rincón de nuestro país. Del mismo modo, instaron a padres y a representantes a cuidar las computadoras. De verdad estamos muy contentos, agradecidos, con el gobierno, con la jefe de municipio escolar, con la profesora Magistra Marlene Soto, porque de verdad se le está dando cumplimiento a cada uno de estos programas. Y conjuntamente con la alcaldesa han tenido una gran preocupación para que todo el municipio Colón y en cada uno de los rincones de Venezuela llegue este beneficio. Por primera vez el municipio Colón está siendo dotado de estas canaimas. Estamos muy agradecidos, de verdad le agradecemos a Dios y a todos los entes gubernamentales que nos han ayudado para alcanzar este logro. A ustedes, padres y representantes, les pedimos que por favor críen conciencia porque la canaima es una herramienta que complementa el aprendizaje en los alumnos. Y eso que decía la profesora, eso es verdad. Muchas veces es triste que el niño lleva la canaima y la ve una sola vez. La herramienta es para ser usada por el niño. Para que el niño avance en su aprendizaje. Muchísimas gracias. Gracias por este logro del gobierno nacional bolivariano en conjunto con la alcaldesa bolivariana y el municipio escolar Colón de estar recibiendo este programa ya que es una de las políticas educativas de nuestro presidente Nicolás Maduro el cual hoy la escuela básica estadal se ve beneficiada. Una escuela que anteriormente no contaban con estas políticas educativas y hoy gracias a Dios a la unificación de los gobiernos bolivarianos pues fuimos tomadas en cuenta para que nuestros niños, niñas y adolescentes gocen de estas políticas del gobierno y su desarrollo de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo. Le pedimos a los padres y representantes que sean cuentadantes de esta computadora que se les está entregando a sus hijos, que sean responsables en el manejo de ellas, que las cuiden, que es para el beneficio de ellos. Son computadoras que van a la casa pero también van a ir a la escuela en el momento que sea necesario porque la educación tiene y la planificación tiene que ir enmarcada en esta política y en esto que nos está ofreciendo el gobierno. Entonces, tengamos sentido de pertenencia, de verdad que sí, una vez más porque sí vemos representantes que le dan poco valor a esto y de verdad esto es para sus hijos. No obstante, el pequeño Eduard José Núñez, estudiante beneficiado, aseguró que el nuevo instrumento tecnológico facilitará su aprendizaje. Para mí la canaima nos ayudaría mucho porque podríamos aprender cosas que no sabíamos antes. Aquí yo estudio en la escuela José Barito Labrador y estoy orgulloso de todos los que trabajan muy duro para traernos este beneficio hacia aquí. Gracias a este proyecto impulsado y creado por el comandante Hugo Chávez y hoy por hoy comandado por el presidente Nicolás Maduro, los niños y niñas de esta patria gozan de una educación de calidad y totalmente gratuita. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, María Ángela Pérez.